Y por favor, manda muchas bendiciones para la casa hogar y para todos los niños, en especial para Jorgito, que ya sabes que está bien enfermo, y para Nacho, y para Juan, también para Anita, para María, para Julián. Bueno, ya sé que son muchos, pero tú también ya sabías. Pero las acomodas y no las vayas a aventar. ¿Con uno o con dos? ¿Estás? Hola. Ay, muchas gracias, gracias. Acómodala, por favor, dóblala bien si puedes. Gracias. Noemí. Sara. ¿Cómo estás? Bien. Ay, cuántas cosas. Sí, pues, es temprano, pero ya nos trajeron un montón de cosas. Gracias a Dios. Pues, mira, yo vine también a hacer mi aportación. Ay, Sara, ¿cómo crees? Esto es muchísimo dinero. Ay, ¿cuál? Si es para las necesidades de los niños de la casa hogar. Gracias, de verdad que te debemos un montón. No exageres. No me mires como si fuera una santa, porque como todos, también tengo pensamientos impuros. Bueno, me tengo que ir. Después paso a la casa hogar para saludar a todos. Ay, les va a dar mucho gusto verte. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Lleva esto. Necesitamos. Gracias, señor. Muchas gracias. Que Dios le dé más. Dios me lo bendiga. Gracias. Háblenle, Ezequiel, porfa, que ya terminamos que traiga la camioneta. ¿Y? ¿Ya terminaron con la colecta? Sí. Oye, yo te conozco, ¿verdad? Te me hiciste bien conocida en la iglesia. ¿Sí? ¿Nos vimos alguna vez? ¿Y dónde? ¿Por qué no me acuerdo? Fue hace ya tiempo, pero prefiero que tú recuerdes cuándo y dónde. Órale, qué misterio. ¿Vienes a donar? No, vengo a darte un mensaje. ¿A mí? Sí. Mañana a las 11.30 de la mañana ya no vas a estar en el mundo de los vivos. Creo que no te escuché bien. No, yo creo que sí. Pero generalmente prefieren evadir el mensaje. Ay, a ver si así me entiendes. Te quedan solo 24 horas de vida, Nami. A menos que cumplas tu pendiente. Si lo haces, quizás podrías tener un tiempo extra en este mundo. No te me acerques, aléjate de mí. Yo le dije a Sara que eso era un chorro de lana, pero pues ella me dijo que no. ¿Y tú por qué le andas cuestionando a Sara cómo gastar su dinero? ¿Eres su administradora, su contadora o qué? Tu trabajo aquí es conseguir dinero para los niños. Pues es que luego se pasa de buena gente. Más quiénes somos nosotros para estar aceptando tanto dinero así como así. Cualquiera que te escuche diría que te estás pasando de tonta. Hora. Hora. Mira, gracias a la buena voluntad de Sara estás aquí. Que si no, quién sabe si lo hubieras hecho, ¿eh? Pues ya sé, ¿a poco crees que se me olvida todo lo que ha hecho por mí? Si es como mi mamá postiza. Sin ella no sé dónde estaría. Pues sí, igual es mamá postiza de muchos de los muchachitos que están aquí. Así que si ella decide gastar toda su lana haciendo el bien, pues entonces es muy su gusto, ¿no? Está bien. ¿Y ese es el sonido de reloj? ¿Reloj? ¿No lo escuchas? O sea, ¿cucú? No, Netan... Ay, ¿sabes qué? Ya, Ezequiel. Vamos a ver un ratito. ¿Neta no lo escuchas? ¿Qué es eso? Es el paso del tiempo. Ay, Dios mío. No es que quiera estresarte. La idea es que te actives. ¿Qué haces aquí? ¿Ezequiel te dejó entrar? No, yo no necesito que nadie me deje entrar. Estoy en todas partes. Y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¡Ezequiel! ¡Eze... Ay, perdónenme, con permiso. ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! ¡Eze... Noemi, relájate. Estás muy chavita para hacer tanto melodrama. Además, vas a asustar a Ezequiel y a los niños. ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué te apareces en todos lados? ¿Eres un alma en pena? No. No, soy la que los ayuda a pasar del mundo de los vivos a lo que sigue de su camino. ¿Cómo que a lo que sigue de mi camino? Sí. De hecho, hoy acompañé a varias personas que murieron en un temblor en Asia. La noticia está a punto de llegar a tu celular. No, eso es una coincidencia. ¿Estás diciendo que eres la muerte? Te estoy diciendo que te actives, que cumplas tu pendiente. ¿Quién soy? Es lo de menos. ¿Y ahora por qué andas gritando tanto, noemi? Es que... Te juro que creo que se me apareció la muerte. Es una de esas bromas que no entiendo, ¿verdad? Esas como los memes de los gatitos con los que todo mundo se ríe. ¿Cómo va a ser esto un meme de un gatito ese? ¿Quién no? Es en serio. Era una chava así como... como güerita, flaquita, muy guapa. Me dijo que mañana a las 11.30 me voy a morir. A ver, noemi, no sé a quién viste, pero nadie sabe cuándo se va a morir. Eso sí, cuando te toca, te toca, ¿eh? Aunque te quites. Así que no te preocupes. Ya deja de gritar, ¿no? Buena onda. Ay, Ezequiel, espérate. ¿Qué tal quisiera? Noemi, ya, deja a Ezequiel tranquilo. El pendiente es tuyo y solo tú lo puedes resolver. ¡Ezequiel! Sí está aquí. Ezequiel no puede verme, Noemi. Y has perdido más de dos horas haciendo que haces y no haces nada. Actívate, Noemi, porque no creo que quieras ir apartando tu lugar en el panteón. ¿O sí? ¡Suscríbete! Ya sé de dónde te conozco. Lo siento. Ojalá ellos puedan ayudarte y si no, que Dios te tenga en su santa gloria. No, papá, por favor. Tranquila, Noemi, aún no es tu tiempo. ¿Pero qué haces aquí sola, chamaca? ¿Eh? ¿Dónde están tus papás? Mira, nomás estás ardiendo en fiebre. Ven para acá. ¡Ramiro! Llámale al doctor. Se me había olvidado porque yo pensé que, no sé, lo había soñado o algo así. No, fue real. Ese no era tu momento, pero mañana a las 11 y 30 lo será. A menos que... Que cumpla mi pendiente, ya lo sé. ¿Qué es un pendiente? Vaya, hasta que haces una pregunta interesante. A ver, Noemi, te voy a ayudar. Un pendiente es algo que has dejado de hacer. Algo que sabes que está ahí, pero no te deja dormir. Y por más que intentas olvidarlo, siempre vuelve a tus recuerdos. ¿Entendiste? Busca en tus recuerdos, Noemi. ¿Qué es eso que no te ha dejado vivir en paz? Pues... te escucho. No he podido perdonar a mi papá... desde que me abandonó. Lo mejor que pudo hacer por mí fue venir a tirarme aquí. Para perdonar a alguien que te abandonó se necesita mucha madurez. Es que ni quiero pensar en lo que hizo ese borracho. Y perdón, Diosito, pero pues sí, sí lo odio. Eres muy joven, Noemi, para crecer con tanto odio. ¿Por eso crees que debe aprender a perdonarlo? Eso no lo sé yo. Irlo descubriendo es parte del camino. ¿Qué pasa, Noemi? No te veo convencida. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Es o no es tu pendiente? O dime, ¿tienes algún secretito escondido? Suéltalo sin anestesia, yo no juzgo. Yo me robé parte del dinero que Sara da para la casa hogar. Vaya. Pues sí, la neta, sí me siento bien culpable. Ese dinero se pudo haber ocupado para comida, para juguetes o para ropa, para pañales. Ay, ya, relájate, Noemi, no te estreses. No tienes que hacerme una lista interminable. Y en lugar de hablar tanto, mejor averigua cuál es tu pendiente. ¿Eh? Vivir odiando a tu papá, eso sí me parece más grave. Ya sé. Hace unos meses me buscó, yo creo que para disculparse, no sé. Yo le mandé decir que no lo quería ver ni muerto. Ay, Dios mío. Hija, a veces decimos cosas que a la larga a quien más nos afectan es a nosotros. Pero, pues, es que por lo que hizo, padre, no sé, debió haber estado en la cárcel. Uno no abandona a sus hijos así como si fueran perros. Lo sé, fue terrible lo que hizo, pero creo que lo mejor es que hables con tu padre. El tiempo que Dios nos dio en este mundo, hay que aprovecharlo para hacer el bien. No sé cómo voy a reaccionar cuando lo vea, porque desde hace mucho tiempo no lo veo. Desde que me votó, bueno, sí, lo vi un par de veces, pero así de alejito... Ya, tranquila, lo vas a hacer bien. O no, pero lo sabremos después. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que me mandaste a llamar. Hace años que quiero, ya sabes, disculparme. ¿Y por qué? ¿Por dejarme abandonada, medio muerta, fuera de la casa hogar? ¿O por no preguntar si estaba bien después? Ah, no, ya sé. ¿Por no dar ni un peso para comida, para zapatos, para nada? ¿O por qué? Por todo. Yo sé que, pues, a lo mejor nunca me perdones, pero cuando tu madre murió, pues, yo me tiré a la bebida. No podía cuidarte. Ay, perdono. Yo no quiero pasar lo que me queda de vida odiándote. Debía haber sido muy difícil lo de mí. Sí, todavía la extraño mucho, pero ahora la veo en ti. Tiene sus ojos, está re chula. Ojalá todo hubiera sido diferente. Pues sí, ojalá. Quizás, si me das chance, pues, podemos volver a empezar. Eres mi hija. Sí. Gracias, mi hija. No me dejas gracias. Oye, pues, ya que todo está bien y... Es que ya no hay problema. ¿Crees que...? Bueno, pues, me puedas prestar unos centavitos. Digo, somos familia y estamos para echarnos la mano. Ando un poco roto, mi hija, y... Pues, pero, mira, prometo pagarte... Yo te perdono, porque como dice el padre, yo no tengo por qué vivir con esto aquí adentro. Pero no te quiero volver a ver. Que te vaya bien. Ojalá consigas los centavitos. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Rara. Es extraño, como... Como si ya no lo odiara, pero ahora es como lástima. Bueno, mejor lástima que odio, ¿no? No sé, siento que ese no era mi pendiente. En todo caso, yo tendría que ser su pendiente, ¿no? Él me abandonó. Tal vez, pero si yo fuera tú, me preocuparía por lo que viene. Como dicen ustedes, lo que pasó, pasó. Escúchate, Noemí. Escucha tu mente para saber cómo avanzar. Sigo pensando, ¿por qué yo? Solo tengo 17 años. ¿Es un castigo? No, la muerte no es un castigo. Es solo una continuación de la vida. Si ya fui a perdonar a mi papá y tú sigues aquí, pues, claramente ese no era mi pendiente. Seguramente tengo que ir a confesarle a Sara y Ezequiel que yo me robé el dinero. ¿Qué? ¿Estás esperando que diga algo? No, yo no puedo decirte cuál es tu pendiente. Pero si necesitas ir con Sara, ve, porque ya no te queda mucho tiempo. Has dejado pasar más de siete horas. ¡Qué bonita sorpresa, mi amor! Te llamé con la mente. Estaba preparando tinga y me acordé que te encanta. Te quedas a cenar, ¿no? ¿Ya que tienes? Que soy una malagradecida, Sara. Y no deberías tratarme así de bien. Ay, ¿por qué dices eso? Que te fallé y le fallé a Ezequiel y a los niños de la casa hogar y al padre y a Omarcito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué nos fallaste? Porque hace dos meses en la colecta anterior me robé parte del dinero que diste. ¿Cuánto dinero tomaste, Noemí? 300 pesos para una blusa. ¿Y por 300 pinchurrientos pesos estás haciendo tanto drama? Exacto. Pues, es que no es la cantidad, es la acción. Lo que hice no estuvo bien. Ya sé, ya sé que estuvo mal, pero... pero nada de aquí somos santas, ¿o qué? Ven, mejor ayúdame con la cocinada y ahí platicamos. Pues, la verdad es que sí me sentía bien mal. Pensé que era un pendiente importante en mi vida. Pues, evidentemente no lo es. Además, hija, pues ni que hubieras matado a alguien carapaz. ¿Y ahora qué pasa? Nada, de repente como que me sentí mal. Mira, yo ahorita termino, mi amor. Vamos a mi cuarto para que descanses y yo le aviso a Ezequiel que te vas a quedar a cenar. Descansa, mi niña, deja de pensar tanto en ese dinero. Ya vas a encontrar la manera de reponerlo, ¿eh? Sí. Haces muchas cosas buenas por los niños de la casa hogar, como para ser tan exigente contigo misma, mi amor. Fue un error y ya, ¿de acuerdo? Bueno, te hablo cuando esté la pinga y cenamos, que ya se nos hizo noche. Gracias. ¿Y qué significa ese mareo falso? Es que hace rato que vi las escaleras, sentí algo raro y no sabía que era... pero ya me acordé. A ver, cuéntamelo todo, Noemi. Bueno, ¿hace cuenta que hace como un año Sara me pidió ayuda porque quería sacar unas cosas? Híjole, mi amor, mira cuánto tiliche hay en este cuarto. Yo, la verdad, ni sé qué tanto tengo y en esas cajas, uf. Oye, ¿y qué ibas a hacer con todo esto? Pues, no sé, mira, lo que me sirva, pues, lo menos que haré, y lo que no, pues, a la basura o a la beneficencia. Bueno, si quieres, yo te puedo ayudar, no sé, a arreglar un poquito y acomodar las cosas para que sepas qué tiras y qué te quedas. ¿De verdad lo haría? ¡Ay, claro! ¡Qué buena onda! Pues sí, mi amor, te acepto la propuesta. Ok. Muchas gracias. Pues, aquí me quedo, si quieres, sube. Sí, sí, ya al ratito te veo. Y mientras yo acomodaba unas cosas, encontré una caja. Uy, esto se está poniendo muy emocionante. Había unas fotos. Y había un diario de una chica que se llamaba Salma. En el diario, Salma decía que odiaba a su hermana Sara porque sus papás le iban a dejar todo el dinero, algo de una herencia. Y que antes de que eso pasara, prefería matarla. ¿Que no me crees? No, claro que te creo. Bueno, el punto es que en las fotos que ahí estaban, la Sara que yo conozco no se parecía a la Sara de las fotos. Era igualita a Salma, más joven. En una de esas, la Sara que yo conozco es más bien la Salma que escribió el diario, ¿no? Ay, qué poca, ni una ayudadita. Lo siento, Noemí, estupendiente. Además, tú eres una chica muy inteligente. Sigue, sigue, te escucho. Bueno, si Sara no es la verdadera Sara, entonces, ¿dónde está la otra? ¿Qué decía el diario? En el diario decía que... que la iba a matar. ¿Crees que Sara sea capaz de...? Es posible. Tal vez encubriste una asesina. Ay, no, cállate, que la boca se te haga chicharrón. Además, Sara es la mejor persona que conozco. Cuando yo llegué al orfanato, ella pagó todos los gastos de mi doctor y... y además le dio un dinero a Ezequiel para que me cuidara. Se encariñó mucho conmigo y yo con ella. cuidaba todo el día y... no sé, supongo que como una mamá lo haría, ¿no? Entiendo. Además, después de tanto tiempo, ya ni me acordaba ni de la caja, ni del diario, ni de las fotos, ni de nada. Yo creo que más bien decidiste olvidarlo. O sea, a lo mejor y sí. A lo mejor Sara o... o Salma no es tan buena como yo creía. Tú todo el tiempo dices que estás con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿tú sabes si Sara es Salma? ¿Y si mató a su hermana? ¿Y? ¿La mató? No puedo decirte. Mi chamba es hacer que te actives, no resolver ni tu vida ni tu pendiente. Pues, es que si Sara es una asesina... pues, no sé, tal vez mi pendiente es llevarla a la policía. Tal vez sí o tal vez no. A ver, ¿tú qué crees? Pues, que sí es una asesina. Y que la estoy encubriendo. Y si vuelve a matar, habrá que esperar para ver cuál es la verdad. Pero no esperes mucho. Oye, Sara, ¿tú no tienes familia? No, nunca me casé. Nadie me aguanta. ¿Y hermana, hermanos, tíos? Tengo una hermana, Salma. Ah, ¿y cómo está? ¿Dónde está? Bueno, ni idea, mi amor. No éramos muy unidas. ¿Eran? ¿Ya no está viva? No sé. Yo me imagino que sí. Nadie me ha invitado al velorio. Ay, qué bueno. Ojalá que esa tinga esté muy buena. Podría ser la última que comas. Te quedan menos de 14 horas. Sara, ¿me puedo quedar a dormir? Ay, claro que sí, hija. Ya sabes que esta es tu casa. Ahorita le avisamos a Ezequiel. Ajá. Gracias. ¿Puedes dejarme hacer eso, por favor? ¿Esto quiere decir que decidiste que tu pendiente es lavar platos? No, le dije a Sara que me dejara quedarme a dormir porque pues así puedo buscar el diario, investigar. Sí, Sara sí es una asesina. A lo mejor ese es mi pendiente. Pues mucha suerte, porque si ese no es tu pendiente te va a quedar a muy poco tiempo. ¿Dónde está? ¿Estás segura que estaba aquí? Tiene un año de eso, Noemi. Seguramente la cambió de lugar. Ay, ¿qué voy a hacer? Ok, creo que no se despertó. Tal vez tiene la conciencia tranquila. En su cuarto. Lo pudo haber guardado en su cuarto. Vas a entrar a su cuarto. Ay, qué bien, esto se pone más emocionante cada minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué es esto? Aquí no están ni las fotos ni el diario. Tal vez nunca estuvieron ahí. Tal vez tienes una gran imaginación. Yo sé lo que vino, estoy loca. ¿Ok? Bueno, entonces seguramente las guardo en otra parte. Tengo una pregunta, ¿qué va a pasar cuando vea que la caja no está en su lugar? Pues no lo va a ver. La tengo que devolver. No, no, no. 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 Ya, ya sé que... ¿Por qué entraste a mi cuarto por esto? Yo... ¿Para qué querías ver esta caja? Yo encontré esa caja cuando me mandaste a limpiar la bodega. Lo sabía. Fui una estúpida en dejarla ahí. Vi las fotos y el diario. No puedo creer que... ¿Qué? ¿Qué crees que descubriste? ¿Quién es Sara? ¿Y por qué en las fotos eres igualita, Salma, pero antes eras más joven? Hombre, gracias por decirme impostora y vieja al mismo tiempo. Ay, Sara, ya. Tú sabes que yo te quiero mucho, que estoy bien agradecida por lo que has hecho por mí. ¿Lo está? ¿Sí? Tú y Ezequiel fueron como mis papás. Noemi, hija, no sé qué historias te hiciste en la cabeza, pero yo siempre odié el nombre de Salma. Sara era el nombre de mi madre. Y ya está, le robé el nombre a mi hermana, no está, no soy una santa. ¿Y por qué en el diario dices que la vas a matar? No, pues, si encerraran a todos los que dicen ojalá se muera, no hubiera gente en las calles. ¿Y qué pasa si busco el nombre de tu hermana en internet? O voy con la policía y les digo que Sara tenía un lunar que tú no tienes en la barbilla. Si fueras inocente, no te pondrías así. Espérate. ¡Noemi! ¡Noemi! Hija Noemi, por favor, escúchame. Después de todo lo que hemos pasado juntas, escúchame. Bueno, sí, está bien. Yo la maté. Yo maté a mi hermana. ¿Por qué hiciste eso? De verdad pensé que eras la persona más buena del mundo. ¿Qué hizo tu hermana para que la mataras? Fue un accidente. Ya sé que no me vas a creer por lo que encontraste en el diario, pero fue un accidente. ¿Y cómo fue el accidente? Bueno, discutimos, ella me empujó, yo la empujé, se golpeó en la cabeza. Así de sencillo. Por eso me vine a vivir aquí para dejar atrás todo. ¿Por qué no fuiste a contarle a la policía lo que hiciste? Yo estaba muy asustada, nena. No sabía qué hacer. Si decía algo, todos iban a decir que yo la maté y no quería ir a la cárcel. ¿Y qué hiciste con su cuerpo? Está enterrado en algún lugar del campo. Entonces, ahora tienes que ir a la policía y decirles lo que hiciste. ¿Qué? ¡Ay, no! Ya te dije que no voy a pasar el resto de mi vida a la cárcel. Si no lo haces, tú lo voy a hacer yo. No puedes hacerme esto. Yo te cuidé. Siempre vi por ti. Sí, y te lo agradezco. De verdad. Pero la verdad es que tengo el tiempo contado. Y yo debí, yo debí haber ido a la policía desde la primera vez que encontré el diario. Lo siento, pero tengo que cumplir mi pendiente. ¿Pendiente? ¿De qué hablas? No lo vas a entender. Mi hija, desde que murió Sara he tratado de hacer el mayor bien posible para compensar lo que hice. Este dolor, esta culpa me va a acompañar hasta el día de mi muerte. No es suficiente castigo. No es mejor para el mundo que yo esté libre ayudando a la gente como te ayude a ti. Ay, perdóname, Sara, pero no puedo. No, espérate. Me debes lealtad. ¿Ese quién? Ese quién? Ese quién? ¡Ese quién? ¿Qué no te ibas a quedar en casa de Sara? Sara es una asesina ¿Qué? Sara mató a su hermana Y luego se hizo pasar por ella En realidad, Sara se llama Salma A ver, ¿estamos hablando de Sara? ¿Sara? Sí, Sara, Sara ¿Qué otra Sara conoces? Pues sí, nos engañó a todos Tenemos que ir a la policía a denunciarla ¿Cómo sabes todo eso? Porque hace mucho tiempo Encontré un diario Donde habían fotos de ella y de su hermana Cuando eran jóvenes Y ahí fue cuando supe que Sara no se llama Sara Y ayer se lo pregunté Y me dijo que sí Que ella había matado a su hermana por accidente Y que la había enterrado no sé dónde ¿Tienes pruebas de eso? No Déjalo así, no hagas nada ¿Qué? ¿Eres policía? Ah, a ver Después de que Sara ha hecho todo el bien que ha hecho ¿Crees que merezca parar en la cárcel? ¿Y todo por un accidente? ¿Y qué tal que no fue un accidente? ¿Qué tal que Salma sí mató a su hermana Por el dinero? ¿Qué tal que estamos encubriendo una asesina? No sé, tenemos que ir a la policía A ver, a ver, Noemí Estás hablando como si Sara fuera una asesina seria Y de verdad, piensa un poco Ella no ha hecho más que ayudarnos Cuando estamos en problemas Ella es la primera que sale al quite ¿Y ahora qué? Pues que sí Que es la primera que sale al quite ¿No te acuerdas cuando vino un abogado A decirnos que unas escrituras Le teníamos que pagar Porque si no, nos iban a quitar la casa hogar? Ay, bueno, pero ese era un maldito estafador Se supo cuando lo encontraron muerto Y se investigó ¿Qué tiene que ver él con eso? ¿De verdad no te acuerdas? ¿De qué? ¿Quién lo encontró muerto? Fue Sara Sara fue la que le llamó a la policía ¿Piensas que ella lo mató? Pues yo ya no sé qué pensar, Ezequiel Lo único que sí sé es que pude haber salvado una vida Porque, pues sí, probablemente era un maldito Pero no merecía morir Pues no sé, ¿eh? Mira, Ezequiel, yo tengo un pendiente Y lo tengo que cumplir Yo no puedo vivir sabiendo que Que Sara puede matar a otra persona Por eso tengo que ir a la policía y denunciarla La tienen que investigar Ok Pues déjame entonces Me cambio y te acompaño, ¿ok? Espérame, tranquilo Apúrale Confieso, padre Que hace muchos años maté a mi hermana Sara Lo que me estás diciendo es un pecado muy grave Yo no quería matarla, padre Mire, peleamos Luego, sin querer, la empujé Y pasó lo que pasó ¿Estás arrepentida? Sí, padre Sí lo estoy Y mucho Ay, perdón para mí No metas a Dios en esto, Sara Lo que hiciste debe ser castigado por la ley Yo no quiero ir a la cárcel, padre ¿Qué? ¿Ahora no te me vas a aparecer Para decirme que me quedan tres horas? ¿Y ahora con quién hablas? Pásale No te voy a tener esperando aquí afuera Bueno, pero ya apúrate Sí ¿Bueno? Sara Hola, Ezequiel Necesitamos hablar ¿De qué? Tengo a Noemí conmigo Me contó todo Tranquilo ¿Quiere ir a la policía? Ezequiel, yo La tengo controlada Necesito que vengas a la casa hogar Ahora Voy para allá Hola Hola Mi amor ¿Cómo están mis niños? Hermosos Hola Mi pulguita Nos vemos, mi amor Es verdad lo que le dijiste a Noemí Sí ¿Y a ese fulano que nos quiso quitar la casa Y nos quiso robar ¿También lo mataste? También Solo que eso no fue un accidente El tipo quería dejar a los niños En un lugar para vivir Ya entiendes por qué lo hice, ¿no? Lo único que entiendo Es que estás metida en un problemón ¿Alguien más sabe algo de esto? El padre sabe sobre mi hermana Me confesé con él Pero no le dije nada del estafador ese Y estoy segura de que no va a decir nada Solo es cosa de convencer a Noemí De que no hable y problema arreglar A ver, a ver, Noemí Tranquila Puedo quitarte la mordaza Y me prometes que no vas a gritar A ver, tranquila Mami, no tienes por qué hacer nada Ni ir a la policía Y hacer todo ese escándalo Que quieres hacer No tienes por qué cambiar las cosas Ezequiel, ya te dije Que tengo un pendiente La muerte me vino a visitar Y si no voy a la policía Me voy a morir Ay, por favor Esas son tonterías, mija No sé cómo se te metió Esa locura en la cabeza Dile que cuando mató a su hermana Las últimas palabras de la verdadera Sara Fueron, te odio Vas a pagar Tarde o temprano vas a pagar Te odio Vas a pagar Tarde o temprano vas a pagar Esas fueron las últimas palabras Que te dijo tu hermana antes de morir ¿Cómo sabes eso? Porque la muerte me está visitando Les estoy diciendo ¿No me escuchan? Sara Tú no tienes una idea De cuánto te agradezco Todo lo que has hecho por mí De verdad, gracias Te quiero mucho Pero ya mataste a dos personas Y tienes que pagar por lo que hiciste Solo te quedan minutos, Noemi Ezequiel Di algo El dinero que tengo no es mío Era de mi hermana Sara Si me encierran No voy a poder seguir apoyando a los niños Lo siento mucho, Sara Pero no puedo hacer más Ya bastante hice Con estar amarrándola aquí ¿No crees? No voy a desaparecerla ¿No? Así que si ella decide hablar Perdóname Pero no te puedo ayudar Malagradecidos Los dos son unos malagradecidos Y unos tontos Encerrarme a mí Solo van a lograr Que los niños sufran Ojalá te hubieras muerto Cuando llegaste a esta casa ¡Sara! ¡Sara! Sara, espérate Escúchame Tienes que entregarte con la policía Tienes que entender Que lo que hiciste No estuvo bien Tienes que pagar Escúchame tú a mí Te vas a arrepentir Niña tonta ¿Eh? Te vas a arrepentir Por andar hablando de más ¿Qué pasó? Sara, ¿me mató? ¿Sí? Bueno, eso quería Pero recapacitó a tiempo Solo perdiste el sentido Por falta de oxígeno ¡Noemí! 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 ¡Desperta! ¡Noemí! Necesitamos una ambulancia Estamos en la casa hogar ¡Urgente, por favor! Es una emergencia ¿Entonces no me voy a morir? Calmate, inmortal Claro que vas a morir Todos van a morir Pero aún no es tu tiempo Lo que hiciste Desemascarará a Sara Ella misma Se va a entregar a la policía Tu pendiente No solo era Que se supiera la verdad Era evitar Que Sara Volviera a matar a alguien Ay, esa Sarita Lo que tiene de altruista Lo tiene de explosiva Oye, pero Si meten a la cárcel a Sara Pues no es su dinero Ya no va a poder ayudar A los niños Nadie es imprescindible, Noemí Otras personas Harán donaciones Tú misma ayudarás A buscar recursos Así que mejor regresa Y aprovecha tu tiempo extra Y lo ganaste Gracias Oye, una preguntita ¿La hermana de Sara Sí se murió por un accidente? ¿O nada más me choreó? Sí Fue como Sara O más bien Salma Te lo contó Fue un momento de furia De rabia Un sentimiento Que ella nunca pudo controlar No, gracias Ya la última Ahora sí la última Dios Ese tema no es conmigo Ah Gracias ¿Qué hice, Dios mío? Revivió Mami, tranquila Respira Tranquila Tranquila, tranquila Con cuidado Te voy a ayudar a levantar Tranquila Eso Eso Tranquila Perdóname, mi niña Por favor, perdóname Perdóname Mira, me voy a entregar Voy a contar todo Voy a pagar por todo lo que hice Perdóname, Noemi Yo no te quería hacer daño Perdóname, por favor Perdóname, noemi Noemi Ades Tú Rice